Antes de, ya para concluir Gafe, les comenté unos minutos atrás de un tema de los de la Guardia Nacional, te voy a mandar unos videos Gafe para que los mires de qué fue lo que pasó con estos elementos que siguen haciendo de las suyas. Ustedes saben que la cámara no es su mejor amigo y siguen ahí grabándose para que lo veas y nos des tu punto de opinión, caro. Yo no le voy a decir a las 11, yo le voy a decir a las 10, no quiero ver ninguna de camionetas de ustedes porque se los va a cargar la... Ay, pues qué cosas, qué maldad en el mundo. Cuánta maldad hay en el mundo. Pues ya, ya vimos ese video, esos dos videos, el otro no dura mucho, dura segundos. Qué triste es decirnos adiós. O sea, no, pues mira, viendo este video, viendo a los elementos de la Guardia Nacional, te puedo decir que los elementos de la Guardia Nacional, creo, creo por la forma en la que habla uno de ellos, que es el que trae el palo, creo que ese güey fue del ejército mexicano. ¿Por qué? Porque saben que la Guardia Nacional ya es algo parte que estaba, que trae el mando, la Sedena, pero ya es algo muy aparte. Y muchos de los elementos de las fuerzas del ejército mexicano, más en específico policía militar y policía naval, y uno que otro que de ahí de repente solicitó su cambio porque con la promesa de que les iban a pagar mejor, terminaron unidos a la Guardia Nacional, pero sobre todo también Policía Federal. Mucha de la Policía Federal pasó a ser pie veterano de la Guardia Nacional. Es un problema que yo siempre he tenido o que siempre he dicho que estuvo mal el haber combinado este tipo de instituciones, que era Marina, Ejército y Policía Federal, porque eran tres cosas muy diferentes, con tres mentalidades completamente diferentes. Para aquellos que, por ejemplo, esto sí se lo digo, un ejemplo de presidente, no es lo mismo. Así como cada partido trae una forma de pensar muy diferente, cada gobernador, cada presidente trae un chip o un chip muy diferente, pues es lo mismo en las fuerzas, a todos en las fuerzas se les hace como su lavadito de cabeza o su lavado de cholla para que piensen muy similar todos los elementos del ejército mexicano, muy similar todos los elementos de la Marina y lo mismo la Policía Federal. Cada quien traía su propia forma de pensar muy similar, cada institución, me refiero a los elementos internos dentro de la institución, cada quien trae una forma de pensar muy similar. Pero qué pasa cuando mezclas tres formas de pensar diferentes a una misma para ser una nueva institución, pues creas un desmadre donde todos van a querer opinar y donde los que traigan esas malas mañas van a terminar pasándoselas a los demás elementos. Que en su caso, la Policía Federal lo ha dicho muchas veces, se fue mucha ponzoña, mucha pus a la Guardia Nacional y terminaron haciendo malos elementos porque venían nuevos, aquellas personitas que acababan de causar alta, pues llegaba un federal de 10 años, 15 años y le decían, no, mira, así es como vamos a trabajar el área, así es como vamos a robar y hay que hacerle así. Y no faltaba, ¿no? También los elementos de las fuerzas, como en este caso, porque por la forma de hablar estoy escuchando un militar, güey. No estoy escuchando un marino, no estoy escuchando un policía, estoy escuchando un militar, güey, vestido de Guardia Nacional. Es la neta, carnal. Y tú sabes que a nuestro compita que tenemos en común, escúchalo hablar y tiene la misma forma de hablar que ellos, güey. ¿Por qué? Porque hasta el acentito, como se te enseña, no sé, como lo escuchas tanto, lo empiezas a hacer igual, las mismas palabras, escucha a nuestro amigo en común y escucha a este elemento que trae el palo, se escuchan igual. Entonces, para mí este guardián de la galaxia, este elemento era del ejército mexicano. Aquí lo que podemos ver es de que los elementos de la Guardia Nacional, pues lo están, güey, le están dando una manoterapia porque le están mandando un mensaje al chido de esta organización que está al mando de esta plaza y pues le está diciendo que le mande un mensaje que al el de la Guardia Nacional se lo está pasando este halcón que creo que este halcón también fue militar o no sé qué sea este vato porque lo está y el misar, 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 no se le quita porque le dice este elemento no misar, no misar y es una forma de decir mi sargento y cuando eres militar así te caigan los huevos las personas terminas anteponiendo el mi a esa persona, lo han escuchado muchas veces de su servidor cuando habla de comandantes, no sé, secretarios, lo que sea, siempre inconscientemente pongo o antepongo el mi antes de decir el grado de la persona y este güey lo está madreando y aún así sigue diciendo misar, 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 entonces muy seguramente fue militar este vato, ya está trabajando para esta organización, lo están madreando, le están dando palazos en las nalgas, yo pensé que se le iban a meter el palo pero siempre no pero algo que me llamó la atención al final fue como es uno, como este sargento, esta persona que les digo que es militar le dice al elemento dile a tu patrón que después de las 10, no a las 11, a las 10 ya no quiero ver ninguna de sus camionetas en la calle después de esta hora ya no los quiero ver, no a las 11, a las 10 y sí, 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 aquí nos pelan a toda la guardia nacional aquí nos la pelan a nosotros y a toda la guardia nacional y lo dejan ir al morro o al vato, lo dejan ir corriendo descalzo y sin pantalón eso fue lo que a mí me llama la atención, no sólo de que a mí me vale madre si los elementos los para sacar información hay cosas que se tienen que hacer para sacar mal necesario, sí es un mal necesario, yo no tengo pedos ni voy a venir a sorprenderme, ay yo no me asusto lo que sí me llama la atención a mí es escuchar que hay un arreglo de la guardia nacional con la plaza o sea te dejo trabajar de tal hora a tal hora güey de a las 10 de la noche ya no quiero ver a nadie de ustedes en la calle en el día trabajen, en el día anden patrullando con sus camionetas en la noche ya no los quiero ver no sé si es de la noche o es del día pongamos las mismas palabras que dije ahora pongámosla de día porque sólo dice después de las 11 ya no los quiero ver no, no, perdón dice después de las 10 no a las 11 porque se lo vuelve a le vuelve a hacer hincapié al morro no a las 11 después de las 10 ya no los quiero, ya no quiero ver sus camionetas en la calle no dice AM o PM pero si es de la noche después de la noche ya no los quiero ver trabajar o si es de la mañana después de las 10 de la mañana ya no los quiero trabajar yo, yo en lo personal creo que es de día porque sabemos que las fuerzas no patrullando durante la noche para mí es después de las 10 de la noche de la mañana ya no quiero ver sus camionetas que andan aquí haciéndole a la en la plaza aquí yo cuido en el día entonces esto es lo curioso como los elementos de la Guardia Nacional están teniendo estos arreglos con estas personas porque aquí claramente estamos escuchando que hay un arreglo no se asusten por la madriza que le están dando al halcón más bien es pongan atención y ahí van a escuchar claramente que hay un arreglo ya pactado entre una organización con los de la Guardia Nacional y como que el patrón o el jefe de plaza de esta organización le dijo nosotros le vamos a dar hasta las 11 de la noche no se algún pedo tuvieron que les manda el mensaje les dice no a las 11 a las 10 como yo digo no como tú dices y aquí nos pelan ya saben que a nosotros y también a los a toda la Guardia Nacional eso es lo que a mí me llena de mucha curiosidad van a decir gafe tú siempre tiras a la Guardia Nacional pues es que es quien más la caga se ponen de pechito se ponen de pecho no sé si los del ejército lo hagan pero si lo hacen pues no son tan zorrones como los de la Guardia Nacional que hasta video tú dime para qué grabas ese güey que está grabando para qué grabar y filtrar el video güey son hasta hasta zorrones son güey por ay mandárselo ese vato que está grabando por mandárselo a su chamaquita o a su chamaquito no sé qué traiga y decir mira lo que ando haciendo llegó hasta las manos del gafe y del plasti y de grupos y de no lo grabé yo no sé desde dónde viene ese video desde dónde estar circulando y todo ¿por qué? porque da bien y al rato dan con ellos porque les las voces y ay mira hacen el reconocimiento auditivo ah es fulanito de tal sargento fulanito de tal los soldados tal vámonos y todo ¿por qué? por un güey que hoy en día todos quieren ser tiktokers todos quieren ser youtubers todos quieren tener vistas güey o sea ahí está pero lo curioso es otra vez la Guardia Nacional no sé si en el ejército en la en la Sedena que creo que son los más tiktogueros creo que nada más les gusta mostrar cuando van con su minimía ahí emplazada bien belicotes y es lo que más veo de contenido de Sedena Marina casi no he visto contenido de Marina güey no son tan youtuberos o tan tiktogueros pero la Guardia Nacional es quien acá de rato la caga güey enfrentamientos la compañera ahí desangrándose y la otra compañera casi casi haciendo un live no mames güey dale primeros auxilios sorrona pero no por eso la Guardia Nacional está tan metida en pedos por eso es que podemos criticar más fácil a la Guardia Nacional porque son los que dan de comer gracias Guardia Nacional si no ustedes me pongo de hambre ¿por qué? porque todo graban güey y todo y ni siquiera son buenos cuando ellos no están grabando para ver si hay una camarita allá arriba que los esté grabando si está la doñita y chismosa del barrio y grabándolos no güey les vale madre y ellos la pueden las pueden todas entonces lo curioso es no ataco la Guardia Nacional es que siempre son los que dan de que hablar güey siempre son los que la están cagando lo vimos en ahora que fue creo que en Puebla no recuerdo muy bien cuando están pidiéndole piso a las personas siempre es la Guardia Nacional güey y ahora vemos este video donde claramente el sargento dice el que están madriando claramente dice que traen un arreglo güey en termaña con Guardia Nacional entonces pues aquí es un ejemplo que todo lo que vemos todos estos mensajes estas lonas que les ponen aquí en Jalisco y en un de lugares tienen mucho de cierto de este mensaje es para el teniente coronel de la Guardia Nacional en no sé qué unidad hay en Jalisco y el teniente fulano algo de cierto trae güey todo este cagadero porque yo creo ahorita estaba pensando en el trasfondo cuando lo estás platicando tú Gafé yo creo que por ahí a la mejor a esas horas que ellos mencionan pararon a alguien de la gente hubo hay un inconveniente y yo creo que mandaron a este halcón a este trabajador de esta organización a mandarles el mensaje oye sabes que dice el patrón pues que pasó que por qué paraste a la gente o algo así y ahí pues aprovecharon los del agua a ver ya sabes que tienen sus aires de grandeza a mí tú no me mandas lo empezaron a golpear y ahí fue cuando pues ve dile a tu patrón que yo lo que después de las 10 no a las 11 hacer lo que yo diga entonces por ahí un acuerdo pero pues ahí ya empezó a haber un desacuerdo de las cosas por parte de los de la Guardia Nacional es que esto lo vemos Gafé en todas las partes donde hay Guardia Nacional realmente ustedes ustedes díganme personas ustedes que creo que les gusta mucho el contenido de este y tienen mejor investigación que nosotros que detenciones ven que hagan la Guardia Nacional y no falta no no falta el que diga uy detuvieron a uno de los menores gracias ellos no lo hicieron y tienen el destramiento así como en su sexenio de Peña Nieto todo lo que hacía el ejército se lo daban a la Marina si nos ponemos regresamos se lo dan a la Guardia si regresamos un poco Gafé a lo de los menores porque yo sé que a lo mejor van a decir eso ustedes saben que al final del día expusieron a un grupo de la Sedena públicamente entonces fue la Sedena pero en un principio como la estaban manejando antes de que que los de la Guardia Nacional en un recorrido de patrullaje y salen los dos de la Guardia Nacional todos flacos todos desnutridos ahí con sus uniformes todos mal puestos que ni siquiera les enseñan a uniformarse correctamente y que se vean de caché que porten su uniforme con gallardía que es todo eso se va a la mierda vean a los elementos de la Guardia Nacional todos tristes decíamos acá en las fuerzas especiales tristes como que hasta lástima bueno más de verte esas cochinadas detuvieron al menor ni yo me la creo entonces todo lo que pasa ahorita todos los resultados se los van a dar a la Guardia Nacional porque pues eso es una de las cosas que se dio en esta administración pero pues ahí lo estamos viendo claramente como tú lo dices si tú te metes a la página oficial de la Guardia Nacional tú lo vas a ver todas las detenciones donde aseguran treces cartuchería estupefacientes siempre los vehículos casualmente están abandonados siempre siempre como que son estas organizaciones que sienten cerca la presencia de la Guardia Nacional y alcanzan a abandonar los vehículos siempre todo está abandonado llegan catean una casa la casa está abandonada nada más encuentran ahí el equipo entonces muy raro pero realmente cuando ves que digas ah la Guardia Nacional en tal municipio o en tal estado hicieron una detención o x y y de tal persona no no lo vemos vemos nada más de que la Guardia Nacional chocó la Guardia Nacional lo más bélico que yo creo que se ha escuchado a los de la Guardia Nacional es cuando los que andan ahí haciendo sus cosas y no los defiendan porque lo estamos viendo porque pasan este tipo de cosas no descartemos que el día de mañana también les vaya a haber una represalia contra estos elementos del video por dársela de valientes y ponerse a amenazar a aquella gente de corruptos valientes de corruptos que como decimos el que paga manda y si el patrón te está diciendo que a las 11 pues dale caso al patrón no te pongas el pedo porque te van a dar te van a dar fuego entonces todavía digno dirían las fuerzas armadas no puedes ser digno al mismo tiempo o eres digno o eres que en este caso estás de corruptito estás agarrándole billete a esta gente y todavía te quieres poner a tú poner tus órdenes papá quieres poner tus órdenes no agarres billete y trabaja como debe de ser y no los no los veas no nada más de las 10 en adelante sino las 24 horas no te quiero ver trabajando aquí porque te voy a dar en la madre no güey pero estás agarrando billete y todavía te pones digno al rato como dices tú pasan las represalias y al rato toda la gente ay pobrecito guardián de la galaxia por la patria no güey pues no es un corrupto que andabas agarrándole dinero a la maña güey como no quieres que te cargue o sea sabes que si le vas a agarrar dinero y le vas a quedar mal sabes que es lo que va a pasar contigo entonces pues que les podemos decir gente la guardia nacional veremos que pasa en este siguiente sexenio como vienen los elementos de si sigue la guardia nacional si no sigue veremos que es lo que pasa la fe